Música La noticia, atención, la noticia es que Nestlé esta mañana dice Encontramos el chocolate para reducir hasta 40% Casi la mitad del azúcar en el chocolate Te parece que la nube es que no altera el sabor original Los famosos chocolates suizos Silvia López Néstor, esto es lo que... Silvia López 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 ¡Gracias! ¡Ah, no!